Con una invitada de lujo, palmirana o palmireña, ¿no? Pues, palmireña. Pero criada en Palmira. Sí, escritora, periodista, presentadora, hermosa mujer. Aquí está, Claudia Palacios. ¿Palacios o palacio? Palacios. Palacios. Sí, muchos, muchos palacios. ¿De cuáles palacios es usted, mi hijita? De esos de allá de Palmira. No, ese es un palacios bogotano. ¿Ah, sí? Es Rolo, sí, porque mi papá es bogotano. Ah, ¿tú eres de origen Rolo? Sino que él se fue a vivir a Palmira y se conoció con mi mamá, etcétera, etcétera. Cuatro hijos, en fin. Y ahí nació esta belleza, miren ustedes. Ajá, aquí andan. ¿Por qué suena esto? ¿Usted es el Cali? Total. A morir. Sí, a mí me da pena con los de la América, pero es que ahí sí, eso no se transa. Eso no es negociable. ¿Crees que hoy sí hay posibilidades que le gane el Cali al Búcaros? Yo rezo mucho siempre por el Cali. Nunca me atrevo a dar pronósticos ni nada de eso. Eso es una dicha sufrida, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos todo, hay una infraestructura, hay un estadio, una sede, a los chicos les pagan a tiempo, pero algo falta, algo pasa. Algo falta, sí. No, pero los hinchas estamos firmes. ¿Siempre hay? Sí, sí. Verdes. Con cinco centavitos por el peso. Bueno, estamos aquí en nuestra cocina, bravísimo, porque vamos a hacer un desayuno al estilo Claudia Palacios, que se compone de qué desayunas normalmente. Lo inmediato, vamos a decirlo, Claudia. Pero normalmente no de esto, hablamos ahorita de esto, pero normalmente tú, ¿qué desayunas? Yo, a mí me gustan los huevos y con queso, generalmente. Y me gusta el pan de bono, que veo aquí que tenemos, me gusta la arepa también, mucho. Y fruta, y té o café. Ah, bueno, entonces le atinamos con lo que tenemos aquí en mi marzo. O sea, el desayuno es una comida importante para ti. La primera del día y hay que salir con todo. Todas mis comidas son importantes, yo no tengo problema para comer. ¿Buena muela? Muy buena cuchar. Con el horario y las responsabilidades que tienes como periodista y presentadora y escritora, además, sí te da tiempo para comer todas las comidas así a lo largo del día o te las saltas. En estos meses previos al lanzamiento que haremos este miércoles, Ya vamos a hablar de eso. Hemos estado como desordenados con la comida, ¿no? De pronto a las cinco de la tarde, ¡ay, mira, yo no he almorzado! Pero generalmente no, generalmente soy juiciosa con la alimentación. Bueno, empecemos entonces, ya esto está caliente, vamos a ver los ingredientes. ¿Están ahí los ingredientes, Claudita? ¿Alcanzas a verlos? A ver. Vamos con los ingredientes. Huevos batidos a la palacia. Sí, así se llama. A la palacia. Huevos batidos a la palacia. Huevos, chocolate, pan de bono, papaya, me encanta la papaya, fresas y banana. Ahí está. Empecemos entonces. Empecemos entonces a calentar un poquito la mantequilla, yo soy tu asistente, Claudita. Mientras ustedes van charlando hay cositas de la vaina. Marcelo, póngame ahí mantequilla, pero no mucho. No mucho, por ahí aquí, solamente para que no se peguen los huevos. ¿Cuántos huevos vamos a hacer? A mí me gustan dos. Dos, hagamos unos tres. ¿O tres? ¿Revuelto? ¿Está bien? Revuelto, sí. Ahí de mantequillita, Marcelo, tanta. No, ahí está. ¿Tú comes saludable, Claudia, o cómo es tu alimentación? Yo como balanceado, pero yo me doy mis gustos. Sí, yo como postres y tomo vino. Y sí, yo no, es que yo soy muy buena cuchara. Te consideras deportista porque estaba viendo algunas entrevistas y me di cuenta que en el colegio no eras la mejor en la clase de educación física, tanto así que para pasar una vez la materia te pusieron a pintar las líneas de la cancha. Las líneas de la cancha de básquet. Sí. No, pero ¿cómo van a ser ellos, hombre? Y entonces, ¿cómo de no ser la mejor? Y tampoco era muy buena para lo de la pintura. No siendo muy sobresaliente en educación física, ¿cómo llegas después a correr medias maratones con fines sociales? Porque cuando estaba viviendo en Estados Unidos, un día llegó al buzón de correo una cosa que decía que nosotros le ayudamos a entrenar y que usted recoge plata para la sociedad de linfoma y leucemia. Y yo quería hacer ejercicio, entonces empecé y eso fue lo mejor, porque entonces le encontré un sentido al ejercicio que no solamente era quitarme esos gorditos de más, sino hacerlo por alguien más. Y una vez tú haces eso por un niño que está enfermo, tienes tan nivel de responsabilidad y compromiso que no lo puedes dejar de hacer. Y desde ahí tu actividad física empezó a cambiar. Pues corrí, alcancé a correr cuatro medias maratones, una triatlón, pero me fregué las rodillas. Entonces ya, ya, sí, ya. Eso sí que hay que tenerle cuidado. Ya no hago eso, tenemos un entrenador que va a la casa tres veces por semana y cuando puedo pues también hay una elíptica, le doy duro a la elíptica, pero ya no corro porque me duele mucho la rodilla. Claro, no hay que cuidarte. ¿De quién le dejaste? ¿Dónde sacaste ese rigor, esa disciplina, ese de querer que todo esté bien, esa especie de, entre comillas, perfeccionismo, búsqueda de la excelencia? ¿A quién se lo confiaste? ¿Era por parte de papá, de mamá? No, no, mi mamá, mi mamá no fue así, mi mamá muy trabajadora, ambos muy, muy, muy trabajadores, pero mi mamá siempre me decía como que, ¡ay! Con el asuado, el arte. Sí, como que ya, tranquilo, o sea, yo la estresaba mucho. ¿Desde pequeñita? Digo, hablo en pasado, mi mamá está viva, pero mi mamá tiene Alzheimer, entonces por eso hablo en pasado, porque pues ya no es la mujer que fue. Y mi papá, muy trabajador también, pero no, ese rigor es como una cosa que a mí me tocó, esa lotería, y entonces yo soy así, así. ¿Pero lo viste en algún profesor, en algún guía que tuviste? No, es que a mí me parece que eso funciona muy bien para la vida, y entre más pasa el tiempo, yo más meticulosa y más rigurosa me vuelvo, porque me parece que así la vida funciona muy bien. ¿Y eso te lo heredó tu hijo Pablo? ¿O qué piensa de ese work-up? No, es de más relajado. No, Pablo, es súper easy going, o sea, es muy relajado, es muy de cogerla suave, gracias a Dios, porque si no nuestra relación fuera muy tormentosa. Y él yo me alboroto, y me acelero, y lo que sea, y él, fresco, fresco. ¿Hace cuánto? Ya ir, ya ir. Más revuelto me gusta la vida. No, tranquila que va muy bien. Ya ir, ponete una salsita de esas viejas que yo me voy a bailar a Claudia Palacios, con respeto del hombre, ¿no? O sea, un baile santo. Cuidado, porque ahí te está mirando. Sí, no, ya el hombre dijo, uy, cómo así. Está sonriendo, nervioso. Pero es que yo quiero probar ese swing palmirano que es tan particular para bailar la salsa. ¿Habrá esa posibilidad, ya ir? Sí, señor. ¿Qué cantante de salsa? Se le dio salsa, se le tiene salsa. A ver, te quiero ver, Cezán. Un buen payuno es Nietzsche, es Guayacán. A ver, te veo, te veo. Gran combo, por ejemplo. Mira esa. Entonces, ¿qué? Camine. A ver, danza, danza, pues. Este derrangó por su lado, ¿eh? Duro, duro, Cezán, duro. Ay, no, es una plumita, ¿eh? Es una plumita. Pero, ¿dónde aprendiste a bailar en Palmira? ¿En las vietas de 15 o qué? En el barrio Bicerta. ¿En Bicerta? Yo en la buitrera. ¿En la buitrera? Sí. ¿Y vas a la buitrera? Pues es que de allá soy. Yo soy del monte. Ah. Baja con estejo. Sí, sí, sí. Pues la buitrera, para los que no saben, mientras bailamos aquí con Claudia, es ese sitio de veraneo de los palmiranos que subimos a una montañita a buscar un poquito de fresquito, ¿no? Papá y mamá, o sea, todos mis tíos son Giraldo, Giraldo, Ángel, Ángel, 17, 17 hermanos, en los cuales hay 14 vivos. Y todos, hubo unos que tuvieron seis hijos, cuatro hijos, entonces somos demasiados primos. No somos tan unidos, pero ahí nos hemos dado la maña de vez en cuando para hacer unas fiestonas y salen muy bien. ¿La única periodista en la familia? Única. Única. Única.